La deferencia de atendernos el doctor Mauro Lagombarra, analista internacional, profesor de la Universidad de El Salvador. Mauro, Mario, vamos a hacer un saludo. Gracias por atendernos. Buenas noches, Mario. ¿Cómo está usted? Bien, buenas noches. Gracias por atendernos. Me alegro. No, por favor. Ahí, como usted nos tiene acostumbrados, ya me formuló en anticipo de dos temas que no están muy, muy, muy en la mira inmediata. Claro, estamos, como recién charlábamos, con Carlos Germano, quizás en la Argentina, nos estamos mirando el ombligo y están pasando algunas otras cosas. No hay muchas novedades, como bien le señaló usted, en forma privada. En la guerra, salvo, bueno, ayer misil que cayó y mató a, no sé, 17 personas en un objetivo civil. Pero, por otra parte, hay algún avance de las obras ucranianas sobre Básquez. Pero hay un potencial fuente de conflicto en el Báltico, me anticipó Mauro. Exactamente. Hay un tema que hay que empezar a mirar porque puede cambiar el curso de la guerra si es que se acrecienta. Estamos hablando de un enclave ruso sobre el Báltico que está separado del territorio ruso, que era al lado de Lituania, entre Lituania y Polonia, que se llama Kaliningrado. Esta zona, este puerto que tiene ahí Kaliningrado, tiene una especial importancia para Rusia porque es donde tiene asentada su flota del Mar Báltico. Es un puerto mucho más útil que el de San Petersburgo porque es un puerto que está habilitado durante todo el año, mientras que San Petersburgo, bueno, se sabe, está congelado durante varios meses. Entonces, es para Rusia un puerto muy importante. Pero, ¿qué pasa con esta ciudad de Kaliningrado? Como les dije, está separado del territorio ruso y unido a través de una ruta que pasa por Polonia y por Lituania. Bueno, hace dos, tres meses, los lituanos empezaron a obstaculizar ese tránsito ruso y lo que sería como una servidumbre de paso en un campo, ¿se entiende? Y lo obstaculizaron ya. Dijeron que ya no van a dejar pasar trenes. Ya digo, esto empezó en junio, pero va escalando. Y Rusia ya anunció que esto lo va a considerar como un acto de guerra. Es decir, no le dejan ir por tierra a su territorio sobre el Mar Báltico. Lo que pasa es que la hipótesis que maneja Rusia para controlar esa rusa implicaría atacar a Lituania, que es un país de la OTAN, pero sobre todo a Polonia. Sobre todo a Polonia, que es donde están las mayores bases, la mayor presencia norteamericana en Europa. Entonces, esto tiene un potencial enorme y cambiaría el eje del conflicto, primero porque podría involucrar a un país de la OTAN. Imaginémonos una acción violenta de Rusia tomando una ruta en un país que forma parte de la OTAN. Ahí ya es muy distinto al caso de Ucrania. Ahí sí se deberían considerar agredidos y tendría que entrar en guerra la OTAN. Y además cambia el eje del conflicto en el sentido de que ya no se va a estar peleando sobre el Mar Negro, sino también sobre el Báltico. Y ya se abre un frente mucho más grande. Es un conflicto que yo les digo, hay que seguirlo porque está escalando. Porque primero empezaron con pequeñas cosas de obstaculizar ese camino, hasta que ahora directamente dicen que van a cerrar la vía férrea y la ruta terrestre. Es decir, los camiones rusos que van desde el territorio ruso hasta Cali Inglado ya no pueden pasar. Solamente les queda en avión o en barco ahora, porque están todavía con el verano, pero ya en el invierno no van a poder ir ni en barco. Así que bueno. De las últimas horas hay dos datos para añadir. Uno, que la presencia nuevamente de Blinken en Kiev, con una ayuda adicional de mil millones de dólares. Y Macron, que en las últimas horas dijo que no va a permitir la bandera rusa en los Juegos Olímpicos. Sí. Macron me parece que tiene problemas mucho más serios que ese, que es la presencia rusa en el Sahel, en el África Subsahariana, que cada vez se van sumando más países al rechazo a Francia y que están pidiendo ayuda al grupo Wagner. Me parece que se están reconstituyendo, también dicen, habría que ver, porque esos países africanos que dependían de Francia ya ahora están pidiendo la ayuda al grupo Wagner. Y son los países que abastecen de uranio a las centrales nucleares francesas. Nada menos. Nada menos. Francia, que miraba el problema de lejos, porque no consumía el gas ruso, el que más problema tiene por supuesto es Alemania y todos los de Europa del Este, ahora Francia también se ve involucrada en el conflicto, porque ya no le va a llegar tan fácilmente el uranio a precios y accesorios, que era lo que pagaba. Entonces, Macron me parece que está viendo que va a tener un problema con Rusia. Hasta ahora no lo tenía. Francia no ha colaborado en la guerra. No ha puesto tropas, no ha dado armas. Todo fue muy simbólico. Ahora me parece que Francia sí se va a ver más involucrado. Bueno, el otro tema que no quiero dejar de lado, que usted muy bien señaló, que también se está comenzando a analizar tívidamente, pero que sí nos afecta directamente porque es uno de nuestros principales compradores, sobre todo de uranos. Me refiero a China, que está teniendo un inicio... Una incipiente crisis económica, una incipiente crisis económica. A ver... Y como usted dice, va a temblar el mundo. Porque no es solamente que nos compra a nosotros, le compra a todo el mundo. Es decir, podríamos estar en las puertas también de una crisis económica y financiera descomunal. Es decir, ya está mostrando la economía china un resentimiento por la recesión económica. Ahora, estamos hablando de más de un 20% de desocupación en los jóvenes chinos. No es un dato menor. Hablamos de una población de 1.400 millones, un 20% de desocupados. Se da cuenta que estamos hablando de una cifra descomunal. Hablamos de una baja sustancial en las exportaciones, tanto en las interanuales, viendo mes a mes, como en las absolutas. Y signos también de deflación. Es decir, ha bajado el consumo interno. Porque hay que acordarse que cuando empezó el tema de la pandemia, y entonces le bajan las exportaciones a China, porque el mundo se paraliza, no hay comercio, en ese momento, China dijo, bueno, voy a apostar en mi mercado interno. Pero ahora empezamos a ver que esa elección tampoco es válida, porque tiene más de un 20% de desocupación y hay deflación. Entonces los productos bajan de precio, porque no se venden. Entonces acá hay otro país que está también en recesión, ya formalmente, que es Alemania. Alemania también entró en recesión y también causado por los problemas con China. Recuerde que hemos dicho en muchas oportunidades que hay una alianza comercial entre China y Alemania. Y los dos son las víctimas. Entonces, Mario, que esto lleva a pensar algo que venimos diciendo desde que empezó la guerra de Ucrania. Dijimos que la guerra de Ucrania tiene dos grandes beneficiados, Estados Unidos y Rusia, y dos grandes perjudicados, China y Europa. Y entonces, si uno agarra los diarios económicos de esta semana, empezamos a ver que estas consecuencias económicas de la guerra de Ucrania están golpeando la economía de China y Alemania, como habíamos dicho, dentro de la que podía pasar. Y está pasando. Habrá que preguntarse si Estados Unidos en estas condiciones le da la espalda como para reemplazar esa falta de actividad de China para nuevamente seguir constituyéndose en la comotora de la economía mundial. Hay que ver si Estados Unidos le da la espalda en estas circunstancias. Claro, hay un tema que no hay que olvidarse. La economía norteamericana y la China están muy involucradas mutuamente, están interrelacionadas. Es decir, a Estados Unidos tampoco le convendría una crisis china, sin una desaceleración económica china, porque entonces el dinero que China pensaba gastar en influencia internacional, en inversiones, en armas, en tecnología, lo va a tener que gastar en comer. Entonces, una cosa es debilitar a China y otra es destruirla. Estados Unidos de ningún modo puede darse el lujo de destruir a China, porque eso significaría también una derrota para Estados Unidos, es casi un suicidio. Lo que sí puede hacer es, quiere, es obstaculizar el crecimiento. Esto lo ha dicho Jack Sullivan, consejero nacional de seguridad norteamericano, dijo, nuestra política es obstaculizar el crecimiento chino. Bueno, la guerra de Ucrania no lo está logrando. Está obstaculizando el crecimiento chino. No quiere decir que China va a quebrar, si China quiebra, quebramos todos, es decir, tiembla el mundo, pero sí se está desacelerando el crecimiento chino. Entonces, el dinero que tenían pensado para aumentar su poder geopolítico, lo van a tener que destinar a darle de comer a la gente. Porque con un 20% de desocupación, ¿qué van a hacer con esa gente? Claro. ¿Y este panorama se valía a Xi Jinping a presionar aún más a Putin para un arreglo negociado? Bueno, Xi Jinping está con otros problemas también. Fíjese que este fin de semana es la reunión del G20 en la India y Xi Jinping no va a ir. Con lo cual, ya se está hablando de problemas con la India. ¿Y por qué no va? ¿Por qué no va? Porque India acaba de firmar hace 15 días un acuerdo multivisionario con Estados Unidos. Entonces, aquellos que se habían ilusionado con el BRICS pensando que era el nuevo polo geopolítico que iba a oponerse a Estados Unidos, bueno, el BRICS ya nace con problemas. Tenemos una Rusia haciendo una guerra contra Europa, perjudicando a China. India, aliada con Estados Unidos y China que no quiere ir a Nueva Delhi a la cumbre del G20. Bueno, ahí está también el BRICS. Creo que este es un poco el panorama de la actualidad. Me eximió de hacerle una pregunta porque justamente fue motivo de debate interno en medio de la campaña del tema de los BRICS como el gobierno argentino está de alguna forma comprometiendo a la próxima administración ingresando o intentando ingresar en el BRICS que se supone que tiene que tener de todos modos una confirmación parlamentaria y veremos qué sucede a futuro. Mario, coincido con usted en estar preocupado porque a mí me parece que es un acto como de mala fe. ¿Cómo va a tomar partido por el BRICS? Sí, y se hace estallendo del gobierno. Pero no necesita aprobación parlamentaria porque el BRICS no es un tratado. No es un tratado. Los tratados necesitan aprobación. Sí, claro. Es un dato interesante. El BRICS no tiene sede, no tiene estatuto, no tiene tratado, no tiene nada. Es algo efímero, etéreo. No existe el BRICS. Es solamente un posicionamiento. No le da nada. Acceder al BRICS es ir al BRICS. Y así como va puede dejar de ir. Nada más. No hay ningún tratado, no hay nada. De todos modos, insisto, coincido con lo que usted dijo. A mí me parece un acto de mala fe un gobierno que se está yendo y que ha salido tercero encima en el resultado de las elecciones, tomar una decisión geopolítica sin consultar con la oposición. Eso demuestra la habilidad del sistema político argentino. Y bueno, el desastre y la decadencia en la que estamos. No hay una política de Estado, ni siquiera se ponen de acuerdo porque tanto los que están a favor como los que están en contra lo hacen por ideología. Nadie piensa en que es lo que le conviene al país. Los que están en contra es porque dicen no, son todos comunistas. No, no son todos comunistas. Y los que están a favor es porque se creen que son todos antinortoamericanos. No son antinortoamericanos. Y la India no es antinortoamericana. No, más vale. Entonces, bueno, así es como nos va también, ¿no? Así es como nos va. Mauro, le agradezco mucho y siempre la verdad que trae dos como se dice en la jerga periodística norteamericana dos headlines, ¿no es cierto? Bueno, gracias. Tenemos que seguir a muy de cerca. Gracias por habernos acompañado, Mauro. Al contrario, gracias a usted, Mario. Un abrazo. Ahí está. El doctor Mauro Labombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador.